y el pasión de los músculos 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 A su plomar, no tengo que llegar a sus temas de la ciudad Cuando nos ven y me lo dan No se vienes un solo momento Lo que quiero es alegrín a ti Si pierden los huevos de la ciudad Andemos a lo que van a escuchar No necesitas de vivir A todos en las piernas sin que quieras No se vienes un solo momento Lo que quiero es alegrín a ti Si pierden los huevos de la ciudad Andemos a la vida a la suerte No se vienes un solo momento Lo que quiero es alegrín a ti Si pierden los huevos de la ciudad Andemos a la vida a la suerte No se vienes un solo momento No se vienes un solo momento